Pero tú también dijiste que si yo gano, ok, ok, me están viendo en casita, ¿verdad? Pero verás, Seth, yo he estado perdiendo por siete años y lentamente me ha estado volviendo loco. Y eso es todo por tu culpa, Seth. ¿Sabes cómo se siente esa locura? Se siente como una piquiña, como una piquiña que simplemente no puedes arrascar. Se siente como una piquiña de siete años. Pero en Summerslam, voy a convertirte en mi perra por siete años. Está solo y él lo sabe, el campeón lo sabe. Oh, directamente a la mesa para gritarse a Damien Priest. Se le va encima al príncipe, Dominic interviene. El campeón es el primero en lanzar, mira el juego de los números. ¿Qué va, papá? Hizo lo incorrecto, hizo lo incorrecto completamente. Debió haber corrido, debió haber corrido. Lanzarse por el único lado donde no había amenaza y correr. ¿Y lo está pensando? No se dejen confundir por lo que acaban de ver, no tiene nada que ver. Oye, qué lástima que Mami no pudo darle. Falló el maletín. Sami Zayn, defensa de Seth Rink-Rolleis. Defendiendo a su latino, y ahí va a filmarlo. Bueno, y no se conformó con que le dieran una paliza temprano en la defensa de Tom. Sino que, ¿ahora quién está más? Bueno, y después dicen que los del día del juicio son dos malos. Ahí tienen, ahí tienen, limpiando la casa. Uy, oficiales aquí tratando de mantener la calma de alguna manera, pero no hay manera. Al sur del cielo por el metiche. Bueno, esto no era cuestión de, esto nada tenía que ver con él. Nosotros conocemos muy bien quién es Finn Maller. Este es un asunto que él quiere determinar solo. Esto le pertenece a él. Son siete años de amargura, de piquiñas, sin poder rascársela. Sí, yo no-lo-lo-lo-lo. Amigos, lo he dicho mil veces. No es momento ni hora de atravesarse frente al día del juicio. Son imparables, han gobernado todas las marcas de WWE y no van a parar, porque el camino todavía es bello, grande. El horizonte es interminable para ellos. Razor Edge primero, Dom Dom. Planchas off with the Dirty Dom en el esquinero. Finn Mallor. Señoras y señores, ¿será este el final de la lucha entre ellos dos en SummerSlam? ¿Será que un club de gran le otorga a Finn Mallor el campeonato mundial pesado y deshacerse de siete años de amargura por lo sucedido con Zed Freaking Rolex en el pasado? SummerSlam tendrá las respuestas. SummerSlam, buzz tonight, a tioccan y deshace de la oficina nunca va a trabajar, porque elаны en mi dicho Cinderella o en David veterinaria seолan en la joven y abi y Justice, el padre de la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Club DFibart